Lo que acaba de pasar o está pasando en el Consejo Nacional Electoral es la demostración del manicomio que vive el Ecuador. ¿Cómo puede ser posible que precisamente la institución, o como se lo quiera llamar, que va a ser el referee de un evento, inicio del próximo año, pueda tener una falencia de haber permitido, aceptado y alcahueteado un caos en la recogida de las firmas, que para mí hay manos negras dentro del Consejo y cercano al Consejo. ¿Quién tiene la base de datos? ¿De dónde la sacaron? No puede ser posible que personas que nunca han participado en ningún acto político figuren ahora en diferentes partidos políticos. Y luego, ¿quién es el perjudicado? Precisamente el habitante de este país. Y digo habitante porque aquí no hay ciudadanos. Porque ser ciudadano es que no pasen estas cosas. Tiene hora que perder un día o dos días yendo a la fiscalía haciendo una serie de trámites cuando lo que tienen que hacer ellos es ellos pasar la lista, recoger electrónicamente esos nombres y ponerse en contacto con esas víctimas para poder solucionarles el problema. Y no hacer que ese habitante tenga que perder un día, por decirlo menos, yendo a la fiscalía y yendo a hacer colas para que un burócrata trate de solucionar las cosas. Eso no puede ser y para mí las elecciones deben ser anuladas.